¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. ¿Cómo están? Miren dónde estoy hoy. Esto es Villa Victoria. Detrás mío, esta casona que ustedes ven, es la casa de Abelina. Abelina era la mujer que cuidaba Villa Victoria. Por eso hoy, este lugar, convertido en un café que se llama Abelina by Ficus. Ficus es una tradicional cadena de cafeterías, pero este lleva el nombre de Abelina, la casera de este lugar. Bueno, tenemos un programa muy lindo hoy para compartir. Le quería contar un poquito acerca de la historia de esa casona. Antes de comenzar, como hago siempre, quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. El cabello impecable, y esto es un gracias enorme, al staff de la señora Norma Belfiore. Mis manos divinas, gracias a Lorena y todas las chicas de Deco Uñas. Y miren el look de hoy, totalmente Deco, peli indumentaria. Una camisa con un jabot precioso, está realizada en Gaza. Plisadas las mangas, con una amplitud, y me encantaron los botones. Son todas piedras extras. Este conjunto, con este pantalón negro que está bien pegadito al cuerpo, una tela que tiene spandex súper cómoda, lo encuentran en Coppelia Indumentaria. Coppelia tiene dos locales, uno ubicado en la calle Catamarca, 1768, y el otro en la calle San Juan, 1842. Ahora sí, comenzamos, Magas y Mujer. ¡Gracias!